Una de las alianzas más fuertes en el mundo del motociclismo es la de Bayash, KTM y Hursbarna. Les explicaré cómo han tenido éxito de forma tan simple que hasta el más idiota de ustedes podría entender, ya que aunque no lo crean, estas tres marcas pueden definir parte del rumbo de las tendencias del motociclismo. Todo comienza con Bayash, quien lidera el equipo de origen indio, con dinero para tirar y una gran inteligencia. Como dato curioso, desde el 2017 pretendía comprar a Ducati perteneciente al grupo Volkswagen, KTM, austriaco, en sus inicios enfocados al todoterreno. Sería como esa persona con talento nato como deportista de alto rendimiento, pero con una situación económica difícil. Fue rescatado por Bayash, quien lo compró y salvó de una crisis económica. Y por último Hursbarna, originario de Suecia, si este güey no hiciera motos y motosierra, seguramente sería fabricante de relojes de lujo. Sus motos son más inspiración artística que motocicleta, protegido por el poder económico de Bayash. Ya les expliqué más o menos cómo es la personalidad de cada marca. Ahora vamos a hablar de cómo producen dinero. Imagínate que esos tres van a hacer su tarea en equipo y desarrollan un motor, y dicho motor será utilizado por los tres. ¿Qué tiene de especial todo esto? Para empezar un ahorro millonario, pues Bayash no tiene que desembolsar dinero para el motor de cada uno. Podrías pensar que esto no tiene sentido. Si traen el mismo motor, quiere decir que compiten entre marcas hermanas dentro de un mismo segmento, y se convierten en su propia competencia. Y aquí retomamos lo de la personalidad de cada marca. Cada una tiene su público objetivo muy bien definido. Dominar 400 de Bayash está dirigido a usuarios con razonable poder adquisitivo, que disfrutan de rutas largas, no precisan de ir rápido y no quieren endeudarse con los mantenimientos. KTM siempre ha tenido ese halo de agresividad, deportividad y performance. Su público objetivo apunta a personas con un poco más de presupuesto, que buscan no solo desempeño, sino esa imagen de producto premium. Es por eso que su selección de materiales y componentes provienen de marcas de renombre. Y por último, Kurzbarna, quien apunta a un público con poder económico aún más elevado. Su público tal vez no busque desempeño, pero sí demostrar ostentosidad y clase. Pero como carajos logran hacer tres motocicletas con el mismo motor, se ven totalmente distintas y al mismo tiempo para tres públicos diferentes. Esta jugada es magistral, pues desde lo económico hasta lo más costoso, siempre existirá una opción en donde Bayash puede meterse el dinero a la bolsa. Pertenecen al mismo equipo y cada uno tiene su propia personalidad. No se ven como Hero y Honda, que a pesar de ser de dos países distintos, comparten hasta los rines. Imagen de marca y su público objetivo apuntaba hacia el mismo lugar. Fueron tan unidos en su alianza que Honda se pegó un tiro al pie dotando de tecnología e imagen a su futura competencia. La respuesta es que Bayash le dio libertad creativa a KTM y Kurzbarna y simplemente les dijo, ahí les va el motor, cada quien haga el diseño que quiera, el mapeo de computadora de acuerdo a lo que sus ingenieros requieran, cada quien fabrique sus chasis, accesorios extras y representen su nacionalidad, dando una imagen de marca con su propia esencia. Teniendo como resultado tres motos distintas que a la hora de exponerse se representan bien, pues el marketing que manejan es distinto, haciendo que el público en general ignore que cuentan con el mismo motor. Esto le da a Bayash la ventaja de segmentar a sus marcas en distintos públicos. Por otra parte, el costo de desarrollo de motores y tecnología corre a una sola cuenta, ahorrándoles dinero a estas dos marcas, para que lo puedan invertir en otras cosas. Y quizás en algún momento Bayash tenga el poder sobre más marcas, monopolizando o perfeccionando la competencia. Pero eso es tema para otro video. Gracias por ver el video.